muy buenas panas el día de hoy vamos a jugar camille contra horn esto es un enfrentamiento ligeramente ventajoso para camille es en sí un enfrentamiento en basabilidad pero con ventaja para camille que uy casi se me va la onda ahí si en basabilidad pero con ventaja camille creo que mejor me va a llevar esto y se acase a guardar este bueno tiene una ligera ventaja camille ya que en sí camille no es mala contra horn el problema es que horn tiene mucho daño explosivo entonces usualmente este enfrentamiento suele resultar en dos cosas en una de dos suele ser o camille el camille logra estompear a horn porque horn cometió errores y logra escalar o camille escala porque no puede matar a horn y la tercera que es la oculta si le dan strong side a horn de parte de su junglero de parte de casics en este caso y decide campear mi línea me deciden emboscarme emboscarme constantemente este va a quedar 0 10 pero no es 0 10 pero si va a quedar por detrás debido a que el daño explosivo que tiene horn permite que las emboscadas salgan bastante fáciles aunque no es para nada fácil setear la emboscar contra camille y es ella la razón por la que digo que es un enfrentamiento en base habilidad con ventaja para camille porque en sí es muy difícil que horn te pueda atrapar siendo camille la única manera en la que uno te pueda atrapar siendo camille es que tú como el jugador que está jugando también te lances hacia horn e insistas con pelearle pero realmente si no estás seguro dónde está el jugador contrario no estás seguro que vayas a ganar el intercambio no tienes por qué intercambiarle realmente no hay una manera física posible en la que uno pueda forzar contra ti más que utilizando la ulti y aún así tienes mucha probabilidad de outplay ya que con el poder de tu erre puedes esquivar la definitiva de este horn con relativa facilidad entonces pues eso es sencillo resumen del macho como nada más hacía posible me está pidiendo leishon fidel no fidel no sería así bueno vamos a concentrarnos un poco más allá de este horn y un poco más allá de este horn y un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé dónde está Diana. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Creo que voy a ir por mercuriales esta parte. No tiene muchos aturdimientos como tal. Gracias. Pero creo que es más con la resistencia mágica. Pero creo que es más con la resistencia mágica. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Diga, apuntar al camión... ¿A dónde me vas? Diga, apuntan el camión... Diga, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El Fiddle Devil nos destruyó todo Bueno, eso viene siendo todo por este video Fue una partida bastante relajante desde mi punto de vista Puedo haber cometido menos errores, pero realmente no fueron errores muy grandes Sí, no fueron errores muy grandes que pudieran haber cambiado mucho el rumbo del juego Ya que creo que los errores que evité por completo con morir en el Daiveo En el sumergimiento en Topside En el momento en que me intenté llevar la Diana junto con el Orn Ese creo que fue muy importante sobrevivir El que haya podido lidiar con el Orn uno contra uno El que haya agarrado a Kha'Zix invadiendo Ese tipo de cosas fueron las que hicieron diferencia Sin embargo, como pueden notar, hay errores más graves que unos Y en este caso, mis errores no fueron tan graves Y aporté toda la partida lo que pude aportar desde mi punto de vista yo solo Ya que en las peleas de equipo mi único trabajo era parar a alguien o atrapar a alguien Y ya está Y crear la presión dividida Y siento que logramos ese objetivo de manera consistente Bueno, muchísimas gracias por ver este video Si les gusta este tipo de contenido en general Pueden suscribirse ya que tenemos videos diarios en este canal Y si les gusta el video en particular pueden dejar like Y si no les gusta pueden darle like Muchísimas gracias por ver este video Lo veo hasta la próxima Adiós Gracias por ver este video